Hace mucho tiempo, me di la mano, me lo maté 20 ¿Cuántos? 20 carnal 20 ¿Cuál arma? Pues así como la del Puyi, tenía un colección, pero cuando un vato me casó a la mierda, me pegó bien en la muñeca Mamá me dejó un tronco hermano, pero la vida sigue carnal Saludos para todas las familias allá por el Puyanafate y el Paticá de Parral Están aquí en Cochiloco, aquí en Maldesa